Voy a vivir en el estilo de historia Voy a instalar en la noche Si hay alguien que me dice aquí Yo ando en el señor de tu vida Te hace y va a estar en el mar ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!